¡Salud, pues! ¡Pero no sirva mucho, pezón! ¡Hola, hermanos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Hola, picaflor de los Andes! ¡Tómate un trago por tu llegada! ¡No tomo, hermano! ¡Más bien he venido a despedirme porque me voy! ¡Alejandro y Emilio! ¡Ya me despediré! ¡Más bien quiero cantarles! ¡Maestros, acompáñenme! ¿En qué nota? ¡En sí menor! ¡Entonces adelante, hermanitos del alma! ¡Más bien! Soy el hombre grande que atocó la vida Es la tuya consuelo, amor y fortuna Soy el hombre grande que atocó la vida Es la tuya consuelo, amor y fortuna Vuelvo agobiado porque el destino abatió mis almas Yo lo hace en la tierra durada, tu dejo aliviar Bella tierra huaca, rica de montaje Eres diferente en mis ilusiones Bella tierra huaca, rica de montaje Eres diferente en mis ilusiones Vuelvo a dejarte tierra durada porque el destino Andar rodando por el solar en un palo principal Ya te vas compadre Picaflor Ya no llores papá, Pica lo que hablen, es envidia y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!